hola muy buenas bienvenidos al canal de cinemas comics hoy vengo a hablaros no de superman siempre hago lo contrario a la editorial a la que toca hablar y es que hoy voy a hablar de black panther wakanda forever y es que la película se estrena el día 11 de noviembre en cines y nosotros ya hemos podido ver la crítica de que os voy a hacer es sin spoilers o sea que podéis seguir viéndola con toda tranquilidad que nos voy a decir que bambi ha muerto empezamos la película black panther wakanda forever se enfrentaba a un grandísimo reto que no era otro que la muerte del actor jay dick bushman que como sabéis fue el encargado de interpretar a tachaya y por consiguiente a black panther en el universo cinematográfico de marvel fue presentado en capitán américa civil war luego apareció más tarde en su película en solitario luego en infinity world donde digamos que wakanda acogió la épica batalla final de la película contra tanos en el que pues ya desaparece y vuelve a reaparecer después con el chasquido de hulk en vengadores en game que es lo que sucedió después que bueno el actor se llevaba desde hace tiempo luchando contra un cáncer y no pudo digamos ganar esa batalla entonces pues bueno uno de los problemas que a los que se enfrentaba la película es como vamos a tener una película de la panther sin la panther más o menos la película explica quién ha estado llenando ese vacío de poder digamos durante la ausencia de chaya durante los cinco años del chasquido en la película es en sí una manera de llevar el luto del actor es una película en la que se siente continuamente la presencia de chery walshman los actores y las actrices están brutales sobre todo el personaje de ramonda han interpretado por ángela bassett está brutal y también el de sur y de letitia wright siente realmente que no estaban actuando cuando están llorando la pérdida de chaywick y es que el actor dejó bastante huella tanto al director como a todos sus compañeros de reparto la peli nos sitúa en el momento en el que él pues la gente se ha enterado de que el protector de wakanda no está intentan hacerse con el preciado viranio con lo cual el wakanda deberá de demostrar que es más que su líder que es una nación fuerte y que pues bueno que las personas que están al mando tampoco se van a dejar pisotear en todo esto también aparece se presentan también en el universo cinematográfico de marvel a te noche huerta como un amor aquí en marvel se ha tomado la licencia de cambiar el digamos los orígenes de la ciudad de submarina de enamor que la atlántida o sea supuestamente es el rey de atlantis esta vez lo que han hecho ha sido transformar la atlántida y darle un origen más hacia la época precolombina entonces hay muchas influencias de la cultura maya y azteca sobre todo mucha maya de hecho si hay una cosa que os puedo recomendar es que yo lo he visto en castellano con lo cual no sé cómo ha sido el doblaje pero en versión original es increíble la cantidad de culturas que se ven representadas en la ciudad de talocan que es la ciudad submarina que reina namor a que también conocen como cul cul can que es el dios serpiente alado de los antiguos mayas hablan nahuatl nahuatl es una lengua en maya y además como nos pudieron contar los los actores que interpretaron tanto a tuma como anamora pues él tuvieron un coach un coaching que no solamente les enseñó a hablar la lengua nahuatl sino que también les explicó cómo era la vida en la antigua cultura maya y eso queda muy bien reflejado en la película ese cuidado por las culturas porque además en la película se ven reflejados muchas culturas o sea si en la primera película se podía verla reflejada la cultura africana y todo ese cariño que le dieron para reflejarla aquí hay mucha más diversidad y más color si quieres decir de alguna manera y se pueden escuchar varios idiomas desde el idioma pues africano que se habla en wakanda el inglés pues que es la película está hecha en inglés y tiene que haber un idioma predominante pero también podemos escuchar nahuatl podemos escuchar francés podemos escuchar español así que digamos que hay muchas culturas y han intentado reflejarlas de la manera más digamos honesta y fidedigna posible en cuanto a la historia pues bueno son dos horas y media que dura la película a mí en principio tampoco se me hizo muy larga del todo o sea yo creo yo lo pasé bien hay gente que está diciendo en otras críticas que les ha podido parecer larga y tal a mí en principio no se me hizo muy larga sí que es muy profunda porque está continuamente digamos llorando la pérdida de d de chadwick y eso y eso de la verdad es que te deja te deja muy tocado sobre todo si es un sensible como yo y realmente el siguiente cierto afecto por por el atorno y te acuerdas de él un amor como os he dicho está brutal yo creo que él puede gustar más o menos la manera en lo que lo han reflejado al personaje pero está muy roto está muy roto yo creo que tengo muchas ganas de ver a amor en su película incluido con atuma y enamora wakanda es todo lo que es la parte de wakanda le han dedicado el mismo cariño y trabajo que en la primera película se nota que hay mucho ha habido mucho respeto en esta peli no hay tanto no hay muchos chistecitos para hacer una película de marvel no hay muchos chistes de hecho hay muy poquitos alivios cómicos en la película si tuviera que elegir un trae alguna de las mejores pelis de la de esta falsa de 4 pues yo estaría entre pero bueno diría que iba a decir estoy entre doctor strange y black panther pero yo creo que me gusta más black panther es muy seria la acción no tiene mucha acción pero pero vamos que está muy bien y espero que vayáis al cine que veáis la peli que volváis luego y nos comentéis que os ha parecido la peli os tengo que avisar de que hay una escena a mitad de créditos y luego pues hay como un anuncio al final del todo así que si eres un fan de marvel espérate hasta el final que ya sabes que hasta no te puedes levantar de la butaca hasta que las luces del cine se han encendido del todo y se apagó la pantalla y nada que os espero en el próximo vídeo hasta luego